Y el saludo es por ahí para el buen amigo Felipe y su señor esposa hasta allá el porvenir San Pablo Tijaltepec por supuesto allá en Tlaxiaco, Oaxaca Muchísimas gracias también a la gente que comparte los enlaces de su servidor Israel Aparicio de la directiva de Oaxaca Saludamos a toda mi gente oaxaqueña, oaxaqueños de corazón Ándale pues y nos vemos con este bonito tema que suena y dice de esta manera ¡Vámonos! Y ahí les vamos de nuevo frío Y andamos, andamos estrelando el ritmo compadre, ¡vamos y vamos! Y parece que anda en Santa Catarina y yo solo tú, ¡ay no va! Suenale, 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 dice ¡Uy, uy, 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 uy! Para los amigos de Loma, Ñucua ¡Escucha esto! Y para mi tío Raimundo Hernández y su alegría musical Y esta es su música ¡A la manera de la directiva! Ritmo, ritmo, ritmo Y zapatela, zapatela, compadre Para los amigos de San Miguel, Chicagua Próximamente nos estamos siguiendo Ritmo, ritmo Música Ahí va el amigo Jaime Jairo Música Y esto, y esto, y esto se acaba Música 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 Música